La planta formuladora de fitosanitarios de Agricultores Federados Argentinos, creando futuro. La planta formuladora de fitosanitarios de Agricultores Federados Argentinos, SCL, inauguró su nueva inversión. Es un proyecto de 2 millones de dólares, que fue gestado en 2019. Comenzaron los trabajos de montaje durante los inicios de 2020, e inició sus funciones en julio de este año. Surge de un acuerdo con la empresa Singenta. Este ambicioso proyecto implica la robotización de la producción, formulando y fraccionando dos líneas automáticas, con un volumen de producción de 8 millones de kilolitros anuales. En AFA, seguimos sumando tecnología y valor humano a nuestra producción. El proyecto en sí conta de dos líneas de producción de distintas herbicidas, que conta de la parte de formulación de los herbicidas, y el posterior fraccionamiento en dos líneas prácticamente automáticas. Lo que se pretende entregar un volumen de producción de alrededor de 8 millones de kilolitros anuales, para este importante cliente de la AFA y de la planta formuladora, por supuesto. Y es un contrato que vamos a entregar producción a lo largo de tres años, asegurando el retorno de inversión de 2 millones, como antes comentaba, para la producción de Singenta. Exactamente. Es un proyecto que lo veríamos ya desarrollando desde hace tiempo. Una posibilidad de prestar servicio a una empresa en particular, y también con la visión de prestar servicio a otras empresas, todas obviamente de primer nivel, con la calidad que siempre nos caracteriza, con la confianza a la cual nosotros le brindamos tanto para nuestro asociado, como a estas terceras empresas que se acercan, para poder formular o realizar el fraccionamiento de producto. La verdad que es un desafío muy importante, una inversión de más de 2 millones de dólares, a la cual, sinceramente, la vimos como una gran oportunidad, con un proyecto interesante para llevar adelante, y se pudo concretar muy bien. Inclusive, ustedes, no sé si ya han visto, la automatización que hemos podido instalar dentro de esta nueva unidad de fraccionamiento, donde nos permite trabajar con seguridad en tiempo y forma, y poder entregar tranquilamente el producto en los tiempos ya acordados. AFA. Junto a la familia rural. Siempre.